TROBI ON THE BEAT Una vida con locura solamente me gustaba en la calle la matemática Haciendo música para todos los bares yo no tengo que cambiar nunca de temática Y repito si molesta el progreso ya demora pues rascate si te pica O si no cierras la boca y se abre solo por coca Y la envidia que me tienen que parece un chicle que nadie lo mastica Parece que ahora decir mi nombre en redes es como una táctica Jugando con los civiles rollo elástica, en el cole nunca probaba plástica Si quedé empacado hago con plástico, mira que es mágico Con el beni de coleta un piccolo en una furga y metida matí de paquete Ojo claro nunca se pone cansado pero usa los radares que son de satélite Mi equipo con nadie compite, el equipo se llama Dembappé Mi equipo con nadie compite, ojo claro ha sido la élite En la música aunque sea de los buenos ninguno me llaman para un comité Escuchando una tira de la para el moral puede que yo pomite Parece que son mentiras pero luego se creen que de frente ha sido un chiste ¿Por qué fuiste? ¿Por qué fuiste? ¿Y, y, y cómo están? Habla pero luego dime dónde están ¿Y, y cómo están? Ahora yo soy el que reparte el van ¿Y, y si luego están? Dime por qué me ven y se van ¿Y, y luego están? Dime por qué me ven y se van ¿Y, y se van? ¿Y, y si luego están? Dime por qué me ven y se van ¿Y, y se van? ¿Y, y se van? ¿Y, y se van? ¿Y, y si van? ¿Y, y si van? ¿Y, y si van? ¿Y si van? ¿Y si van? ¿Y si van? ¿Y si van? Como Bufala Llamo a Gonzalo Tira de bala De un papal palo Compro dos a la mala Luego un rivalo Pensando en la nada Luego en un palo Nadie se nos compara, nos mola si ropa cara Roba cosas por cara, otro hago por la cara Como gitano con la vara, como dos mil siendo para Como si en fuga parara, y luego a la de dispara Como si nunca parara, y luego a la de dispara Como si nunca parara, y luego a la de dispara Mbappe, 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 ah Mbappe, 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 ah Mbappé, 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 Mbappé Mbappé, Mbappé, Mbappé Equipo dice equipo Y, y, y cómo están Habla pero luego dime dónde están Y cómo están Ahora yo soy el que reparte el van Y si luego están Dime por qué me ven y se van Y si luego están Dime por qué me ven y se van Y cómo están Habla pero dime dónde están Y cómo están Ahora yo soy el que reparte el van Y si luego están Dime por qué me ven y se van Y si luego están Dime por qué me ven y se van Mbappé, Mbappé, Mbappé Mbappé, Mbappé, Mbappé Mbappé Tango, 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 Tango Tango, Tango Mamá Mamá Mamá